La vida nos pone pruebas duras Una de ellas cuando el padre se va Ahí valoras toditos sus desvelos Y esos consejos tú los recordarás Y es que el viejo te dice sus verdades No las compartes pues sientes que chochea Piensas que el mundo es como tú lo concibes Y hasta que muere dices tan sabio que era Se fue mi padre al espacio sideral Se fue con Dios allá me va a esperar De mí depende el continuar su obra De cosas nobles me debo impregnar Yo lo recuerdo y lo llevo en mi memoria Siempre presente mi viejo estará Con su legado que alombra mi sendero Oh padre mío descanse usted en paz Descansa en paz querido viejo Que en tu descanso eterno Siga habiendo bendiciones De parte del creador Los que aquí estamos Te amamos Te recordamos No te olvidamos Sigue velando por nosotros Ya no en materia Pero si en espíritu Se fue mi padre al espacio sideral Se fue con Dios allá me va a esperar De mí depende el continuar su obra De cosas nobles me debo impregnar Yo lo recuerdo y lo llevo en mi memoria Siempre presente mi viejo estará Con su legado que alumbra mi sendero Oh padre mío descanse usted en paz Descansa en paz Querido viejo ¡A paz! 16 de noviembre de 2004 Si mi padre viviera hoy cumpliría 82 años Nació él por ahí en el rancho del Maune En el año 1922 Va para ti Padre mío esta que se intitula Se fue mi padre De la autoría De Lupe Gatica La vida nos pone pruebas drogas Una de ellas Una de ellas cuando el viejo se va Hay valoras toditos sus desvelos Y esos consejos tú lo recordarás Y es que el viejo te dice tus verdades No las compartes No las compartes Pues sientes que chochea Piensas que el mundo es como tú lo concibes Y hasta que muere Dices tan sabio que era Se fue mi padre Se fue mi padre al espacio sideral Se fue con Dios Allá me va a esperar De mí depende el continuar su obra De cosas nobles me debo impregnar Yo lo recuerdo y lo llevo en mi memoria Siempre presente mi viejo estará Con su legado que alumbra mi sendero Oh padre mío descansa tú en paz Descansa en paz querido viejo Que en tu descanso eterno Siga habiendo bendiciones de parte del creador Los que aquí estamos te recordamos Te amamos No te olvidamos Cuídanos Cuídanos padre mío Sigue velando por nosotros Ya no en materia Pero si en espíritu Se fue mi padre al espacio sideral Se fue con Dios Allá me va a esperar De mí depende el continuar su obra De cosas nobles me debo impregnar Yo lo recuerdo y lo llevo en mi memoria Siempre presente mi viejo estará Con su legado que alumbra mi sendero Oh padre mío descansa tú en paz Oh padre mío descansa tú en paz Padre mío Padre mío Bueno pues aquí estamos con música de teclados Un servidor Lupe Gatica De todo corazón Estaba haciendo pipí loco O popó Vamos a continuar Son las cinco de la tarde con dos minutos Esperando Esperando la dueña de esta casa Dos horas más Y llega Ya viene en fundición Vamos a grabar una cinta Para dejarla como un presente Que brinde testimonio A estas últimas horas del 2004 En que estamos aquí Por orden Del amigo Juan Francisco Valenzuela Mejor conocido como el Chomito La envío Con mucho gusto Para don Che Juan Y para don Rufino Y para todos los papás Que se nos adelantaron Al viaje sin retorno De la inspiración de Lupe Gatica Se llama Se fue mi padre La vida Nos pone pruebas duras Y una de ellas Es cuando el viejo se va Hay valoras Todos sus desvelos Y esos consejos Tú lo recordarás Y es que el viejo Te dice tus verdades No las compartes Pues sientes que chochea Piensas que el mundo Es como tú lo concibes Y hasta que muere Dices tan sabio que era Se fue mi padre Al espacio sideral Se fue con Dios Allá me va a esperar De mí depende El continuar su obra De cosas nobles Me debo impregnar Yo lo recuerdo Y lo llevo en mi memoria Siento presente Mi viejo estará Con su legado Que alumbra mi sendero Oh padre mío Descansa tú en paz Descansa en paz Querido viejo Que en tu descanso eterno Siga habiendo bendiciones De parte del Creador Los que aquí estamos Te recordamos Te amamos No te olvidamos Cuídanos Cuídanos Padre mío Sigue velando por nosotros Ya no en materia Pero si en espíritu Se fue mi padre Al espacio sideral Se fue con Dios Allá nos va a esperar De mí depende El continuar su obra De cosas nobles De cosas nobles Me debo impregnar Yo lo recuerdo Y lo llevo en mi memoria Siempre presente Mi viejo estará Con su legado Que alumbra mi sendero Oh padre mío Descansa tú en paz A ver A ver A ver A ver A ver O A ver A ver Sincronización Andrea Oroz Esta vida nos pone pruebas duras, una de ellas, cuando el Padre se va, hay valoras, toditos sus desvelos, y esos consejos tú los recordarás. Porque el Padre te dice tus verdades, no las aceptas pues sientes que chuchea, piensas que el mundo es como tú lo concibes, y hasta que muere dices tan sabio que era. Sincronización Andrea Oroz Siempre presente mi viejo estará, con su legado que alumbra mi sendero, oh Padre mío descansa tú en paz. Se fue mi Padre al espacio sideral, se fue con Dios allá me va a esperar, de mí depende el continuar su obra, de cosas nobles me debo impregnar. Yo le recuerdo y la llevo en mi memoria, siempre presente mi viejo estará, con su legado que alumbra mi sendero, oh Padre mío descansa usted en paz. Pues qué mejor momento, para grabar mi cinta número 2009, que este momento del acontecer del día 22 de febrero, del año ya mencionado. Un día inolvidable, un día inolvidable en la vida de un servidor, Lupe Gantica. Ya que hace 16 años, allá en la población de Juan José Río, Sinaloa, mi padre convirtió su materia en espíritu. Así que a 16 años de distancia, viejo, sigue siendo recordado, por este hijo tuyo, que ocupó el sexto sitio en el orden, de advenimiento a esta paz territorial, que el creador nos presta para su buenos, gracias a paz. Don Rufi, te deseo lo mejor allá, allá en los terrenos del Padre Celestial. Un día, un día estaré contigo, tú tocando tu acordeón mágica, aquella, aquella que en tu enramada me enseñaste a tocar, en aquellos ayeres de 1973. Y que yo te acompañaba con esa guitarra, que tú también me enseñaste a pulsa. Un día, te alcanzaré en ese viaje sin retorno, al que todos los seres humanos estamos llamados. Y allá, al lado del Padre Celestial, entonaremos de nueva cuenta aquellas melodías que ya entonábamos aquí en la tierra. Esta vida nos pone pruebas duras, y una de ellas, cuando el Padre se va, ahí valoras toditos sus desvelos, Y esos consejos, tú lo recordarás. Y es que el Padre te dice tus verdades, no las aceptas, pues crees que chuchea. Piensas que el mundo es como tú lo concibes, y hasta que muere, dices tan sabio que era. Se fue mi Padre al espacio sideral, se fue con Dios, allá me va a esperar. De mí depende el continuar su obra, de cosas nobles me debo impregnar. Yo le recuerdo y lo llevo en mi memoria, siempre presente mi viejo estará, Con su legado que alumbra mi sendero, oh Padre mío, descanse usted en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!